Manuel, buenos días, parte de la muestra institucional del IPM, una charla sobre maní. Sí, qué tal, buenos días. Sí, es alguien que se dedica a procesar el maní, principalmente después de la primera etapa, que es la limpieza y todo eso, que uno por ahí, en todos los comercios por ahí, ven esos que vienen con una pasta, bueno. Manuel es alguien que es parte también de las cooperativas y se dedica a eso, es técnico industrial, se ha, digamos, investigado bastante y hasta ha hecho, digamos, con ese conocimiento que tiene como técnico industrial, ha hecho algunas maquinarias, él mismo también se ha diseñado. Así que, bueno, es una charla interesante porque es a partir de una iniciativa propia que tiene que fue desarrollando esto, así que, bueno, la idea es que también los chicos puedan aprovechar que hay otras oportunidades en el procesamiento o darle valor agregado a los productos. Bueno, estamos en una zona que ha proliferado bastante este cutín, ¿no? Sí, sí, también pensando en eso, uno, a ver, hay producción de maní acá y se va todo afuera, podemos hacer algo acá, podemos procesar algo acá, bueno, él nos va a dar algunas ideas, qué hace él, cómo hace él y cómo empezó él. Fundamentalmente así de cómo empezó, porque esto lo empezó muy desde abajo, así que eso también es una oportunidad para que los chicos puedan ver que este procesamiento se puede hacer tranquilamente desde, digamos, de una iniciativa propia de ellos cuando regrese. A eso apuntaba, por ahí, digamos, la charla sería como para abrirle un poco los ojos a los chicos, a las personas mayores, lo que fuera, para ver si se puede hacer algún valor agregado. Sí, sí, es darle valor agregado al maní y que ellos también vean que hay oportunidades que por ahí uno dice, ¿cómo arranco? ¿Cómo empiezo? Entonces, de esta manera, él puede dar una idea de cómo empezó él. Sabemos que no hay recetas mágicas ni nada, todos tenemos distintas maneras de llegar a un mismo punto, por distintos caminos. Él va a decir cómo llegó él, qué es lo que hace, cómo lo hace. Él no es la única actividad que hace, él hace otras actividades, pero esto lo tiene como una producción alternativa, digamos. ¿Aquel que por ese interés podría charlar más finamente con él para, bueno, afinar más cosas? Sí, sí, es muy abierto, así que, es más, cuando yo le planteé el tema, le digo, mirá, ¿te interesa ir a un colegio a explicar eso que haces vos? Sí, 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 no tengo ningún problema. Él es de la localidad de Luque, de Luca, perdón, está bastante retirado acá, o sea que no tuvo un inconveniente. En el primer momento, cuando yo le plantee, dice, no, no, yo voy, no tengo ningún problema. Así que, bueno, el próximo jueves a las 2 de la tarde va a ser la charla en el salón de ahí, en la exposición.